Para Rusia en Espitia, saludos a mi gran Mati y a la linda y mía, la linda Sabrosura Juan Hay un concurso que se forme, hay buscando mujer perfecta Hay un concurso que se forme, hay buscando mujer perfecta Me voy a que gana Fonseca, hombre presentando a Carmen Go Yo voy a que gana Fonseca, hombre presentando a Carmen Go Y tiene el porte de una gran dama y de una elegancia muy distinguida Y se corte de una gran dama y una elegancia muy distinguida Y sacó los ojos de España y la nobleza latina Sacó los ojos de España y la nobleza latina ¡Vamos de la feria! ¡Ricky, vamos! ¡Y Luis Miguel Chote! ¡Que el Miguel Valle Gato! ¡De Santa Marta para el mundo! ¡Este matrimonio lo tocamos en los recuerdos! ¿Qué si lo tocamos? ¡En Panamá, en Colombia o donde sea! ¡Hasta en el 2025! ¡Eh! ¡Baila, Julio Rojo, baila! ¡Baila! ¡Baila! ¡Ya sabrosura! ¡Ay, porque Carmen, porque Carmen, tiene en sus ojos la muestra! ¡Ay, porque Carmen, porque Carmen, tiene en sus ojos la muestra! De una raza noble y grande Que es la que ella representa ¡Ay, de una raza noble y grande Que es la que ella representa! Y tiene parte de una gran dama y una legacia muy distinguida ¡Ay, de una raza noble y grande! ¡Ay, de una raza noble y grande! ¡Y de un país sacó los ojos de España! ¡Y la nobleza latina! ¡Ay, de una raza noble y grande! ¡Ay, de una raza noble y grande! ¡Ay, de una raza noble y grande! ¡Vamos, Juan! ¡Saca la carta! ¡Saca la carta! ¡Que no hay quien te lo ama! Oye Capitán Manoli Me le mando un feliz cumpleaños Al gran Fabián Montes, mi hermano ¡A los muchachos! 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 ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡A los muchachos! ¡A los muchachos!